¿Os gustaría saber cómo se fabrica el panallet? Bueno, los panallets es un producto que lo hacemos para estas fechas, para todos los santos, y el componente es de mazapán, de lo cual lleva almendra y azúcar, es la mezcla que lleva, y bueno, nosotros lo hacemos bien de piñón, de almendra, lo hacemos de café, de fresa, de limón. Echamos la masa dentro de la torva de la máquina, de la cual ya salen las bolas hechas, que haya la cinta transportadora, donde echamos huevo a las manos, para poder hacer la bola, de la cual luego echamos piñón en la mano también, para poder redondear lo que es la masa, y que quede completamente llena de piñón la bola. Y de ahí, ya queda la bola hecha, paso la tita al carro y al horno. Una vez que hemos cogido ya el panallet, lo que hacemos, lo dejamos enfriar, temperatura ambiente. Y bueno, ya se pone en la mesa para poder envasarlos. Y bueno, ya se pone en la mesa para poder llevar, y bueno, ya se pone en la mesa para poder llevar. Gracias por ver el video